¿Qué pasó, jefe? Mmm, yeah, compara la Siri, la K y la P y la WL, acá boom, 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 boom. Te ubico, no salen si salen los bandidos del trópico. Este kilo está vestido de novia, yo el novio. Haciéndote y que somos el printer, cliente. Está fallando con el Inter. Te ubico, no salen si salen los bandidos del trópico. Este kilo está vestido de novia, yo el novio. Haciéndote y que somos el printer, el cliente. Está fallando con el Inter. Te ubicamos sin el Pindo, clopetas que son twin. Los peines de 22, yo no bajo de magazine. Ella quiere trapstar, ella quiere trapstar, digan. PR piratas del Caribbean, la mascarilla, carabela. La pista y que quererla, adentro de la disco. Diez bandidos haciendo vela. Tú te vas a paniquear cuando te explote selva. Mi seteadora te dice pa' que vas a verla. Que mames, bicho el trooper, 120 en el highway, highway. Nos ven de frente y tiran pa'l aire. Con el traco mini que los pone a hacer los bailes. Se asustan y suben los estados de los United. Yeah. Te ubico. No salen si salen los bandidos del trópico. Este kilo está vestido de novia, yo el novio. Haciéndote y que somos el printer. Cliente. Está fallando con el Inter. Te ubico. No salen si salen los bandidos del trópico. Este kilo está vestido de novia, yo el novio. Haciéndote y que somos el printer. El cliente está fallando con el Inter. Me ven de frente y tiran los tiros pa'l aire. El boca abierto los deja trinco, no hay baile. Si quieren problema, la han bebicho, ven y caerle. El barrio está caliente y hue puta, el infierno arde. Está roncando y esta gente no hace entique. Lo que me desee es que yo te lo multiplique. El diablo me dice que por el medio te pique. Cuando yo te apunte por tu ma y no me suplique. Estoy sudando, tengo tanta trama encima. En la cartera tengo peine, guante, esquima. Subo los trabajos de Guayama, Carolina. Los de lenta cortados con la fentanila. Tu movie de Eiji, hace rato yo la viví. En la cadena, cabrón, no brillan los BB. Trapando en el hood, vendo los bondos en la CB. Yo rocio la fuleta y te escondiste, mori, baby. Te ubico. No salen si salen los bandidos del trópico. Este kilo está vestido de novia, yo el novio. Haciendo tickets, somos el printer. El cliente está fallando con el Inter. Dime Claren, el de la rapida, la presión. Tu acá y la P y doble L, oíste, los diablos. Esta gente que no le metió así. Dime Pri, dime Turbo, los diablos. Dime Touch, habla Fadel. Viste el sac, las tres puede y manané. Gra, gra, pum, brrr. Arreita la rapida, ¿viste o bolón?